Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y una vez más nos encontramos aquí juntos, a través de la pantalla de su canal, para hablar de salud. Bienvenidos. Comenzamos el programa del día de hoy con un mensaje de nuestro Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas. Hoy nos convoca la propuesta de trabajar conjuntamente el Fondo Fiduciario Tripartito de Enfermedades No Transmícidas, Transmisibles y Salud Mental. Mucho nos complace anunciar que Uruguay está dispuesto a ser uno de los socios fundadores y a la vez estratégicos que permitan la implementación y el desarrollo del mismo. Sabemos que los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19 nos convoca a pensar en temas inmediatos, posteriores, pero no menos prioritarios. Las enfermedades no transmisibles representan el 70% de las muertes en el mundo. Y las enfermedades cardiocirculatorias, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, el 80% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles. Durante las dos últimas décadas, Uruguay ha priorizado la lucha contra las enfermedades no transmisibles. Ha sido destacado el combate al tabaquismo y la especial atención a la alimentación saludable, en particular con la regulación del etiquetado de alimentos, la promoción del ejercicio y la prevención del uso nocivo del alcohol, así como el abordaje de las enfermedades mentales, las que han sido trabajadas en la legislación nacional. Uruguay ha integrado la Alta Comisión Independiente de la Organización Mundial de la Salud sobre Enfermedades No Transmisibles, una de cuyas recomendaciones precisamente fue la creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes para el abordaje multisectorial de los países a las enfermedades no transmisibles y la salud mental. Esta es una gran oportunidad para los habitantes de la región de las Américas de obtener recíprocos beneficios de nuestras experiencias nacionales compartidas. Invitamos, por tanto, a la comunidad internacional, a los estados asociados, a las fundaciones y al sector privado a unir esfuerzos en esta importante iniciativa. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Visitamos el Pabellón de Israel en la Expo Prado 2021. Allí nos recibe su embajador, el señor Yoed Mahén, con quien conversamos sobre las acciones de Israel aquí en Uruguay, sobre el trabajo del equipo médico israelí en nuestro país y también sobre la aplicación de las vacunas contra el COVID. Y sí, Israel es pionero en el tema de las vacunas, es pionero también en la tercera vacuna, en la tercera dosis, junto a Uruguay. Actualmente se han vacunado en Israel casi tres millones de personas con la tercera dosis y por fin estamos empezando a ver que la curva de contagios está bajando. Uruguay también está en una situación privilegiada. Creo que eso se debe a buenas políticas que se han tomado, pero también al hecho de que Uruguay en muy corto tiempo pudo vacunar a unos 70 o más por ciento de su población y fue el primer país en América Latina en comenzar con la tercera dosis. Y además Israel mandó un equipo de médicos el mes de abril, cuando Uruguay estaba atravesando un momento bastante complicado y llegaron cuatro o cinco médicos del mayor hospital de Israel, Shiba, y trabajaron durante una semana hombro a hombro con sus pares uruguayos. De igual manera hicimos una donación importante de equipamiento médico a Uruguay en ese momento. Los israelíes son muy innovadores, son muy emprendedores, es un espíritu que existe en Israel desde que el israelí nace y nosotros esas prácticas, esas experiencias que hemos adquirido, lo queremos compartir con nuestros amigos, en este caso Uruguay. La importancia del chequeo prostático es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Marcelo Ferreira. La consulta del paciente hombre por encima de los 45 o 50 años, que se encuentre asintomático, o sea que no presente ninguna molestia, ningún trastorno urinario, ningún síntoma, es fundamental para la detección de la enfermedad prostática y muy especialmente para la detección precoz del cáncer de próstata. Esta es una enfermedad muy frecuente, que afecta a más del 10% de la población menor de 45 años y puede llegar a ser tan alta como a afectar al 50% de los mayores de 60 a 70 años. Por tanto, esta enfermedad tan frecuente, que generalmente en sus etapas iniciales no da síntomas, tiene que ser pesquisada y buscada para lograr un tratamiento precoz, que es la que los mejores resultados que nos brinda. Para eso, el paciente debe concurrir una vez por año, si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, lo debe hacer a partir de los 45 años y si no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, puede diferirlo hasta los 50 años. En ese momento, o concurriendo al urólogo, el urólogo le va a indicar los estudios que son necesarios. Solo con un fin de aclarar un poquito el tema y sacar algunas dudas, el examen de sangre tan difundido, como se llama PCA o Antígeno Prostático Específico, es un estudio orientador de la salud de la próstata, pero no es para nada un elemento por sí solo que pueda descartar la presencia o la ausencia de un cáncer de próstata. Por tanto, un examen aislado, que es muy común ver en los pacientes que concurren a la consulta, decir, no, doctor, yo me hice un PCA hace un tiempo y me dio bien, eso no es un sinónimo de seguridad total de que no tenga una patología prostática. El examen de sangre tiene que ser acompañado por el examen directo de la próstata y por el análisis por parte de un urólogo especialista. Por eso, volvemos a insistir, el chequeo prostático tiene valor si es realizado por un técnico urólogo especialista y no realizar exclusivamente el examen de sangre y quedar con una falsa tranquilidad de que todo está bien porque este examen está dentro de los valores normales. Muchas gracias. El próximo 20 de octubre son las elecciones nacionales de la Caja de Jubilaciones Profesionales. Nuestro asesor y director médico, el doctor Blauco Rodríguez, es candidato a la presidencia por la lista 35. Invitamos a todos los profesionales del país a apoyar y acompañar esta lista que con gestión, trabajo y dedicación cuidarán el patrimonio de todos. Apoye el cambio total. Vote la lista 35. Y la doctora Gabriela Novello responde hoy a sus interrogantes referente a los tratamientos de la región glútea. A nivel de la región glútea, hemos hablado en programas previos sobre lipotransferencia y sobre prótesis glútea. Debemos decir que es fundamental que muchos pacientes estos tratamientos se pueden y se deben hacer combinados. ¿Por qué se deben? Es porque cada paciente se debe evaluar de forma particular y muchas veces se requiere realizar lipoaspiración de la región supraglútea, de la región lumbosacra, para darle definición y concavidad de perfil a esta zona y esa lipoaspiración, luego el tejido de hipozo obtenido, se puede transferir en algunas zonas para darle mayor proyección. Cuando digo combinado, significa que en el mismo acto quirúrgico se realiza la lipoaspiración, la recolección del tejido de hipozo, la colocación de las prótesis glútea por un abordaje interglúteo y colocación de las mismas por un plano intramuscular y luego el hipotransferir en algunas zonas, optimizando esta zona, dándole su belleza y su armonía a la región glútea. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Debemos realizar a diario ejercicio físico para mantenernos sanos y saludables y también si queremos reducir centímetros o moldear nuestra figura. En Galiot, para realizar actividad física, les recomendamos usar prendas antifrío, como fajas, musculosas, sudaderas y calzas. Son prendas que no humedecen la ropa y que no permiten que el sudor salga al exterior. Llame ahora al 092133700 o solicítelas en nuestra página web de Galiot. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Para informarnos sobre la bulimia, consultamos a la licenciada Julia Alderetti. En la bulimia lo que encontramos son episodios de voracidad en lo que refiere a la relación con la comida. Son actos mayoritariamente de forma impulsiva, donde la persona se enfrenta a que aparece ese sentimiento como de llenar un vacío. Entonces lo realizan a través de esa ingesta moraz, que es una gran cantidad de comida que se realiza en muy poco tiempo. Eso le llamamos lo que es un atracón. Aparecen los episodios de atracón. Y luego del atracón aparece también lo que es la culpa por haber realizado ese hecho. Y aparece también lo que es el miedo a subir de peso. Entonces buscan compensar de alguna forma. Y aquí también las conductas compensatorias suelen ser uso de diuréticos, uso de laxantes, provocación del vómito, actividad física en exceso. Y también acá la persona no llega a ese bajo peso. Como hablábamos en otro momento de lo que refiere a la anorexia, por ejemplo. Acá las personas que padecen bulimia hay como una oscilación en lo que es el peso. Entonces eso tampoco ayuda mucho a detectarla, a quienes puedan convivir con alguien que esté transitando la patología alimentaria, en este caso de bulimia. Porque suelen haber oscilaciones del peso que no son muy significativas, o notorias, o alarmantes. Pero lo que está detrás de esta relación, tanto con la comida como con estas conductas compensatorias, son situaciones, vivencias traumáticas que la persona vivió y que no las ha podido poner en palabras, expresar sanamente. Siempre es eso lo que está detrás del vínculo insano con la comida, sea que o sea la patología. En este caso estamos hablando de lo que es bulimia. Y algo que caracteriza a la bulimia es esto, el atracón y el vómito. Me siento mal, me pasa algo, no lo puedo expresar, lo tapo con comida, luego aparece la culpa y saco toda esa culpa y lo que me pasa a través de, por ejemplo, el vómito. Consultamos a la doctora Mayra Teixeira sobre el abordaje de la fibromialgia y su tratamiento con apiterapia. La fibromialgia afecta a más de 100.000 mujeres uruguayas y más del 3% de la población mundial. Es una patología que causa daño multisistémico, afectación multisistémica. Debemos incorporar programas terapéuticos asertivos a estas pacientes, evitando la polifarmacia, evitando el enfoque en el dolor únicamente y tratando la causa a través de un programa de desintoxicación por órganos, por tejidos, desintoxicación de la fascia, con incorporación de inducción miofacial, de terapéutica específica, como hacer la pitoxinoterapia con el veneno de abeja. La pitoxina actúa no solamente a nivel local, en el lugar de inoculación, sino que actúa a nivel del sistema nervioso central y periférico, lográndose rápidamente la modulación de la hipersensibilidad y la alodinia y luego posteriormente el alivio de su dolor en lo consecutivo de las sesiones. La suplementación de minerales, oligoelementos y vitaminas se realiza de forma específica posterior a la realización del escáner intracelular, que nos permite ser exactos a la hora de la terapéutica en el abordaje integral de esta patología. El control de la enfermedad radica en la importancia de los cambios de hábitos sostenibles, porque vivir sin dolor y con una buena calidad de vida y sin consumir fármacos es posible con fibromialgia. Para mantener el cabello sano y en salud cuando tratamos el cabello con un proceso químico, lo que les recomiendo es usar una crema nutritiva que lo que haga sea restaurar el cabello de adentro hacia afuera y sellar la cutícula para conservarlo sano y saludable. ¿Por qué hago tanto hincapié en la hidratación del cabello? Es por la época que recibimos, porque se nos viene el verano y sabemos el daño que hacen los rayos UV en el cabello, entonces lo que yo les aconsejo es hidratarlo más frecuentemente para que se vea sano y saludable. HOLD. No más cloro en su piscina. La prevención de obesidad en adolescentes y su tratamiento es el tema que ha seleccionado para hoy el doctor Gustavo Rodríguez para responder a sus consultas. Anteriormente hemos hecho hincapié en lo que es la prevención, en lo que es una alimentación saludable, en lo que es el ejercicio físico y en lo que son los controles médicos periódicos. A pesar de todo esto, muchas veces se llega a la adolescencia con valores de peso, digamos que lo ponen a los adolescentes en el grupo de pacientes obesos mórbidos, o sea que tienen un índice de masa corporal por encima de 40. Y existen publicaciones a nivel mundial de que en este grupo de pacientes adolescentes la cirugía bariátrica ofrece buenos resultados en cuanto al descenso de peso, o sea, la pérdida del exceso de peso y a la corrección de algunas comorbilidades, como por ejemplo la diabetes. De todas formas, si bien la cirugía es una herramienta que puede ser utilizada y que da buenos resultados en adolescentes, lo que no existe todavía es trabajos con un suficiente nivel de evidencia que nos digan qué es lo que va a pasar con estos adolescentes que son operados, pero qué va a pasar en el largo plazo, qué va a pasar a los 10, a los 15 o a los 20 años. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta y que por eso nos debe hacer meditar y analizar muy profundamente cada caso de un adolescente antes de llegar a indicar una cirugía bariátrica. La recomendación sería insistir en lo que es la prevención de la obesidad, del sobrepeso, con las medidas antes mencionadas y evitar llegar a estos niveles de obesidad donde hay que empezar a plantearse una cirugía que en el corto plazo da buenos resultados, pero que no hay un aval firme para poder recomendar en el largo plazo que esos resultados se sigan manteniendo. La mano nos engloba dos grandes patologías, dos grandes áreas como es la parte de degeneración articular por artrosis o degeneración articular por enfermedades autoinmunes. Nos vamos a referir a una cosa muy importante que es la desmistificación del hecho de que en las enfermedades autoinmunes no se puede hacer plasma rico en plaquetas o no se puede hacer células madre. Les digo, para los comentarios que hay que no se puede realizar, sí se puede realizar. Hemos traído elementos que son muy importantes que ustedes lo tengan en cuenta para cuando ciertos profesionales les dicen que no se puede realizar, sí se puede realizar. Se extrae las células madre, se las coloca en unos kits especiales con filtro en donde se toman esos anticuerpos, se filtran y cuando llega a su cuerpo no es dañino para esa enfermedad articular. Esto también va para los profesionales que en la materia no están asesorados con la información de última generación. Entonces, a los pacientes que tengan este tipo de patología, la mejoría que se siente es inmediata. Si usted tiene este tipo de problema, le convocamos a que consulte, como le decíamos en forma preventiva, la pinza, ¿verdad?, que es lo más importante de nuestra mano. Si nosotros perdemos la pinza, se pierde la fuerza de nuestras manos, de nuestros brazos. Y eso más que nada nos trae angustia, trae depresión. Y ahí lo que nos referimos de la parte integral del paciente. Una cosa que es muy importante y que es muy interesante a destacar, que cuánto hay la psiquis involucrado con el dolor. Entonces, se vio que la parte de que cuando un paciente está deprimido por el dolor genera más inflamación articular. Mire cuán importante es lo que le estoy diciendo. Esto es un círculo vicioso. La depresión trae inflamación articular. Y esto está comprobado en los últimos congresos de psiquiatría. Así que, cuando usted se vea sus manos inflamadas, doloridas, evite que esa degeneración articular progrese. Consulte. Sus preguntas serán bienvenidas y nos servirán a todos. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Es indispensable que los profesionales de la salud cuenten con los equipos y los elementos necesarios de protección. En Galeot.uy tenemos para ofrecerles túnicas y sobretúnicas, mamelucos descartables, así como también guantes y tapabocas N95. Llame al 092-133-700 o solicite estos productos en nuestra página web de Galeot.uy HOLD. No más cloro en su piscina. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. El gerente nacional de deporte, Gerardo Lorente, nos habla sobre el programa de fútbol infantil Todas juegan para incentivar la actividad deportiva en las niñas. Es un programa lanzado por ONFI, el departamento de niñas, que viene trabajando muy bien en la inclusión de niñas en el fútbol infantil. Es una de las cosas que queríamos profundizar al inicio de nuestra gestión. El hecho de incrementar la cantidad de niños y niñas que juegan al fútbol infantil en este caso niñas que sobre todo en el interior requiere de una mayor profundización. Entonces este es un programa que va a implicar la presencia de ONFI en las distintas 19 capitales departamentales con acuerdos con las intendencias para tener gente especializada en el fútbol infantil especialmente en niñas para que las niñas puedan participar de distintos torneos, abrir la cancha, tener otras ofertas de distintas actividades del fútbol infantil femenino para que las niñas hasta 13 años puedan participar, incluso puedan incrementar la carga horaria que ya vienen desarrollando desde hace un tiempo. El objetivo es sumar la mayor cantidad de niñas a la práctica del fútbol infantil. Hemos detectado una avidez importante de niñas que por distintos motivos, horarios, lugares, no han podido acceder a la práctica del fútbol infantil, han dejado de practicarlo. La preocupación nuestra de que asumimos es bajar esas cifras de obesidad y sobrepeso en niñez y adolescencia que nos preocupan mucho. En eso el fútbol infantil es muy importante para eso. El acuerdo es con las 19 intendencias, sobre todo las del interior, que a través de los directores de deporte van a trabajar en base a algunos cronogramas de actividades que ya se van a implementar a partir del mes que viene y van a trabajar en el territorio para ampliar la oferta de fútbol infantil en el fútbol femenino. Lo que nosotros buscamos y busca ONFI sobre todo es el realizar deporte en niñas y niños pero con un sentido recreativo, un sentido de solidaridad, de compañerismo, de compromiso, de valores, que es lo que queremos impulsar en estas primeras etapas de vida de las personas. Por lo tanto, si bien esta primera etapa va a abarcar exclusivamente fútbol femenino, vamos hacia una propuesta de mezcla de campeonatos mixtos entre varones y mujeres. Pueden dirigirse a cada departamento deportivo de cada intendencia, que tiene el cronograma de actividades de cada ciudad o dirigirse al departamento de niñas de ONFI para más información. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Respondiendo brevemente a una consulta que nos han hecho llegar, ¿por qué tenemos que esperar, una vez colocado el implante, ocho semanas para colocar el perno y su corona definitiva? Bueno, eso depende del sistema de implantes que decidamos con el paciente colocar. Hay implantes que se llaman monobloc, que son de cuerpo único, que ya tenemos, digamos, la raíz, con el perno y en ese momento se le puede colocar la pieza dental definitiva en el mismo acto quirúrgico. Pero hay veces que usamos otros implantes que son de dos estadios, de dos tiempos. Primero se coloca el implante, se espera que todo ese hueso se remodele, cicatrice, se llama ocio-integración y forme hueso maduro fuerte como para sustentar la pieza dental y toda la fuerza y la carga de la masticación. Imaginemos didácticamente si íbamos a clavar un poste. Si ese poste lo vamos a colocar en un terreno, en una tierra que esté blandita, nosotros cuando le pongamos algo se va a caer. Entonces, en ese ejemplo, estaríamos utilizando un implante en dos etapas. Que primero cicatrice, forme buen hueso y luego le colocaríamos el perno y nuestra pieza dental de manera definitiva. Pero si nosotros estamos trabajando en un terreno de hueso duro, fuerte, que le podemos colocar un poste y ya va a quedar como cemento, en ese momento ya podemos usar un sistema monoblock y colocar implante perno y diente en el mismo acto. Siempre depende del caso clínico, pero es muy buena la pregunta y es bueno aclarar por qué a veces colocamos implantes en un estadio, en un tiempo y a veces colocamos implantes en dos. Sobre cuál es el rol de la etapa de mantenimiento en el proceso de adelgazamiento nos informamos con nuestro asesor, el doctor Leonardo Santi. La etapa de mantenimiento es una etapa fundamental en cualquier proceso de adelgazamiento. No me gusta denominarla como la etapa final, sino es una etapa donde cambian los objetivos de descender de peso a mantener el peso logrado durante el proceso de adelgazamiento. También es una etapa donde la frecuencia de consulta disminuye. Es una etapa donde se deben analizar y se juegan aspectos importantes en la relación médico-paciente. Quizás es la etapa donde finalmente se define el objetivo de peso alcanzar. Sobre este punto, es importante charlar y hacerles entender a los pacientes que más que el peso alcanzar, lo importante es cuál es el peso que ellos pueden sostener en su vida de forma cómoda sin que genere grandes sacrificios en su alimentación y que les permita tener una alimentación acorde a la actividad y a la realidad de vida que tienen. También es importante en esta etapa de tratamiento analizar cuál es el cuerpo y el peso que pueden tener para su edad. Cuando los pacientes llegan a la consulta, generalmente su imaginación tiene un peso que quieren alcanzar. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, ¿con qué edad pesaba 60 kilos? ¿o con qué edad pesaba 61 kilos? Te dicen con 30, 40 años y quizás a la consulta llegan con 50. Es importante trabajar que el cuerpo de 40 años ya lo tuvieron, que el de 30 también, y que ahora les toca tener un cuerpo de 50 años que indudablemente tiene una composición de grasa y músculo y formas diferentes que cuando tenían 30 años. Es una etapa que es importante devolverle la confianza a los pacientes. Con mucha frecuencia, los pacientes sienten el miedo de alejarse de la consulta o tener consultas con menor frecuencia. Tienen el miedo de engordar y volver a recuperar el peso. Es importante decirles que siempre lo importante en el tratamiento se juega en sus casas, en sus hogares y con ellos mismos. Y con la misma fortaleza que lograron descender X cantidad de kilos, ahora pueden mantener el peso y este cuerpo nuevo que tienen. Si una estrategia nutricional estuvo bien diseñada y fue diseñada acordes a las características de cada paciente, los pacientes van a tener herramientas para poder alimentarse y cuidarse y mantener este peso que lograron durante la etapa de adelgazamiento. Y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy. Nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!